Música Sentirá yo sentido, cual de dolor sienterá Si porque te amo rendido, dices que te vas, te vas, a buscar un bien querido Pues anda y grata y verás Pues anda y grata y verás, de Dios tendrás el castigo ¿A qué pagos tan velas das, aquel que te ama rendido? Ahí con el tiempo dirá, se va tu amante querido Se va tu amante querido, se te acabaron del velo Páciate como el de Dios, o como quieras hacerlo De Dios tendrás el castigo, de mí no tengas recelo De mí no tengas recelo, ni tengas que recelar Porque me das sentimiento, de que te vas a rodar Con tus lágrimas al suelo, por no saberte tantear Por no saberte tantear, en tus manejos chiritas La gente va a murmurar, y está murmurando ahorita Dame un adiós y te vas, y un beso con tu boquita Un beso con tu boquita, no seas ingrata mujer El corazón me palpita, por un tirano caer Y mientras Dios me dé vida, no más frío llueve ser Despedida se la dirá, pero no la traigo aquí Te la dejé a mi chatita, pa' que se acuerde de mí Como yo me acuerdo de ella, paseándome por aquí Yo me acuerdo de aquellas montañas Que hace un río y mucho calor Se quedó mi casita muy sola Con los años Dios se acabó Esa tierra que me vio crecer Su recuerdo lo llevo en el alma Ese sueño llorando en silencio Recordando mi vida y mi infancia Soy nacido en el rancho el burato Eso nunca lo voy a olvidar Mi planta de amor por Tamaulipas Forma parte del mismo lugar Recuerdo yo tengo mi infancia Y ese rancho llamado Las Flores Yo sembraba y me daba las cabras Por sus domas y alrededores Desde el rancho me vine muy joven Para ver si mi suerte cambiaba Ni pudiera ayudar a mis padres Con lo poco que yo les mandara En el año del setenta y tres Por fortuna me nos la llegué Con el tiempo puse una flor Y de ella yo me enamoré De la madre que tiene mis hijos Que son toda mi bella interesa Habla de esto y doy gracias al cielo Porque son mi vida y mi riqueza Con este cantar me despido Tanto a burgos y alegres A Dios digo alegrío el burato Y también el rancho de las flores Y vine porque vine A ese rancho de las flores Y visitar a mis padres Son amor de mis amores 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 Son amor de mis amores